Y vamos a hacer un acto aquí de erró, con todos los que queráis acompañarnos, que habéis venido a acompañarnos en esta mañana. Vamos a esperar, por lo menos, un poco más, hasta las 11 o así. Y hacemos aquí un acto. Luego después nos dejaremos las puertas abiertas para que la gente pueda visitar los pasos, porque como no pueden salir, por lo menos están a las 2 o las 3 de la tarde, y estar aquí con las puertas abiertas para que todo aquel que quiera venir a la iglesia, a ver los pasos, como hubiesen salido esta mañana en procesión, pues pueda hacerlo. Y poco más tengo que decir, que el próximo año, por lo menos, no sea tan malo como es. Esperemos que sea de otra manera diferente. Pues muchas gracias por venir y por acompañarnos en esta mañana.